Hola a todos, ¿qué tal estáis? Soy Lexi y estoy jugando a Pokémon Zafiro Alpha y en este episodio vamos a continuar con la Liga Pokémon Da un poco de miedo esto, como van ahí metiéndose fantasmas y han encendido las luces Un lugar un poco siniestro Pero no me da ningún miedo Allá vamos De paso vamos a mover el objeto de Ibrelum porque dudo que lo utilice durante este combate a decir verdad Lo dudo mucho Se lo he puesto a Flygon, pero es que no sé, tío, no sé No sé No sé Coño, pero Alá, le he devuelto la moneda a un boleto sin querer a mi Ibrelum Joder, es que no me fijo ni en lo que hago En fin Segundo combate Este es la tema de alto mando Me he entrenado en el Monte Pírico Allí desarrollé un estrecho de vínculo con los Pokémon Diva Fantasma Y tenemos una reacción casi simbiótica Así que adelante Prueba a ver si puedes habilitar mis Pokémon Bueno, alto mando Fátima Las Globes Joder, si no tengo ningún Pokémon para poder hervir a estos Pokémon Ningún Pokémon que tenga ataques super eficaces, vamos Y es que es una pena Joder, un poquito más y casi derroto a ese Dashclops Con Surf Este Milotic tiene bastante poder de ataque especial Por lo que no los hayas maximizados Ojalá lo hubiera podido conseguir Hubiera podido conseguir un Milotic Una Milotic modesta Porque Porque de naturaleza modesta Tendría más ataque especial Aunque bueno, si es más rápida Pero bueno Ahora vamos con Sparky Vamos a utilizar la Mega Evolución Ahí va Mega Manetri Intimidación disminuye El ataque físico de Dashclops Vamos con Rayo Ah, aguantó el golpe Maldita sea Puño de hielo No me importa Ya tengo una intimidación Así que ya Básicamente me la trae muy floja Debes sobrar todo Voy a hacerle Ladrón Ladrón lo tengo básicamente Es que le quito la Mega Piedra Y utilizo Ladrón Para obtener un montón de objetos Como Huevos, Suerte y demás Pero ya se lo quitaré más adelante Vamos con Chispazo ahora Porque A este punto yo no creo que Rayo Nos haga falta Efectivamente Ya Chispazo lo puede vencer La puede vencer Mejor dicho Sabla y Bueno pues para Sabla Y vamos con Vamos con Con Flygon Dragonfly Sorpresa Venga ya hombre Por favor Que me ha leo de perder mi tiempo Mega Sabla y podría aguantar Un terremoto bien Pero es que Sabla y Lo nulo Banet Bueno Banet No es ningún problema Dos menos En fin En fin Segunda del alto mando Que le ha roto Bueno pues vamos a dejar por aquí Este episodio Bueno amigos Esto ha sido todo Espero que os haya gustado Este episodio Y hasta el próximo video No hay No hay No hay Gracias.